Tenéis siete sillas, sois siete del equipo. Vais a colocar las sillas de la manera que vosotros os quedáis y os vais a subir todos encima de las sillas. Yo de vez en cuando quitaré una silla. La persona a la que le quité la silla sin tocar el suelo tendrá que pasar al otro lado. ¿Qué pasa? Que voy a ir quitando sillas. Hasta que aguantéis. ¿Estáis colocados? ¿Tenéis claro si quito cualquier silla que lo que hacemos? Ya sea la de brazos o cualquier otra. Venga, esta silla fuera. Esta silla fuera. Esta silla fuera. La de madera. Esta fuera. Esta silla fuera. Cinco. Cuatro. Esta silla fuera. ¿Cómo vamos? Siete en cuatro sillas. Vamos bien, ¿no? Siete personas en cuatro sillas. Vamos a ver cómo vamos siete personas en tres sillas. No, no se puede. ¿Por qué está ahí? Bueno, creo que está abonado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres, dos, uno. Vamos. ¿Cómo van los siete en tres sillas? ¿Vamos a mal? Pues tenéis que aguantar, ¿eh? Tomar a la de estas, como digo, está así, a ver cómo se ha dejado la ley. Voy a quitar la misma silla de los dos equipos. Os la voy a señalar, para que tengáis el mismo tiempo, el equipo que esté en ocho segundos en esas dos sillas, ganará. Si un equipo se cae antes de los ocho segundos, perderá. Vale. A partir de los ocho segundos, si estáis los dos equipos bien, quitaré por la última silla. ¿De acuerdo? Vale. Vale. ¿Cuál es? Esta y esa. La de cinco y la de la pata. Empieza a caudar. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Retiro silla. Cuatro. Cuatro. Siete. En dos sillas, ¿vamos bien? ¡No! Cuatro. Vamos a pegar la silla. Voy a decir la silla. Misma dinámica. En tres ocho segundos. Quita la silla donde está Javi y donde está Cristina. ¡Tengo! No puede ser el suelo. No puede ser el suelo. Ocho. Siete. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.